Si, estupe, me pasé muchos meses entrenando, tengo dinero. Empezamos con unos humanos bien cristianos, y no sé por qué pero acá nos sale la mamá de Usi, así con el chamuco y a este wey que llamaremos Elías, pues lo mandan a buscar a la 048 que también es la mamá de Dol, Elías se encuentra con unos sentinelas antidrones que de seguro se llaman princesa. El pana Elías se lleva a lleva a la iglesia, pero cuando Elías entra lleva le bloquea la puerta, y Elías descubre que le aplicaron la esquizofrenia y griega. Luego nos damos cuenta que era un pozo así bien wásara, y vemos esta cosa bien fea, pero lo bueno es que sabe chambear. Luego vemos a nuestros protagonistas, y después de decirle a Usi que se quedará ahí en una caja, bueno eso se lo dijo Tessa, Usi sin querer provoca un derrumbe. Después de eso vemos a estos dos pendejos, que salen cada 30 años para hacer algo y después de ser testigos de que la gravedad es psicológica, ven llegar a una nave, de la cual sale Jota o para los panas la ven de lapiceras y bueno, que podemos decir de estos dos weyes, eee sigamos. Después de que N se reiniciara del otro lado, se percató de que tenía un brazo atrapado entre las rocas, y decidió hacer lo que cualquier persona haría. Cortarse el brazo pero al señor N se le apareció la esquizofrenia hecha virus, y luego de eso... Usi encuentra una linterna, a N le dan un abrazo y esto no se si ocurrió antes pero ooooh mira, se comieron a unos humanos y pal lobby y el helicóptero. Luego Usi llega a la iglesia del inicio, y se pone a ver el video que vimos al inicio, mientras tanto N se lo estaban jalando llevándolo hacía un lugar muy profundo para comérselo, hasta que viene la cosa fea esa, y entonces lo ayuda a escapar pero se detiene hasta que N dice el nombre de Usi. Aca volvemos a ver a estos dos, vemos a J irse en su nave asi bien badass, al papá de Usi bien rebelde XD, luego a Tessa explotando no se que wea de archivos, y luego parece que habrá una pelea bien epica de cuchillos, pero al final le aplican la del FNAF 2 a D.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O Después vemos que le paso a Elías, que lleva decidió salvarlo y devolverle la cruz a Nori, sacándole el chamuco y esta cayó no se donde o que eso, y luego vemos como en realidad se murieron los humanos de ese planeta, ajajaja, miren es Saturno Shiny cierto. A Usi por andar en una iglesia a las 3 de la mañana, Shin le deja tirado el cadáver de Dor entre comillas, entonces aparece Tessa que intenta matar a Usi, pero viene N y le aplica la de la revolución francesa, después en Solver toma control de Usi, dándonos una pelea que no se como describirla, a la pelea se termina porque N, no se que carajo hizo supongo que usando el poder del amor y aceite hizo que Usi vuelva en si, bueno tal vez fue Nori la cosa fea esta de tremendo lapo que le dio, y al final Usi la manda a China de tremendo golazo. N y Usi se abrazan, pero viene Shin, que estaba haciendo cosplay de Tessa y le jala las patas a Dolly no se pa que, seguir comiéndosela después de tremendo jumscare que le hizo hace un rato. Espera que, Panas Shin se incrustó unas gafas y Led con Bruetot en los ojos para su cosplay de Tessa, no mames, pa colmo también se sabe cuidar los dientes, o sea come pura huea negra, y dientes blanquitos, ya saben niños lavense los dientes, para tenerlos como Shin haciendo cosplay de Tessa. Bueno sigamos, esta Shin le hace un jumscare a N y le apaga el Windows, a Usi le atraviesa el hombro, luego Shin se va por el hueco este, y todo se pone color mero Simpson, luego volvemos a ver a J, que viene un autobús y la atropella, y se le caen las llaves de su nave. J les saca la metralleta como hacen en los barrios, y no hace falta que diga quienes son estos dos, a N y Usi les estaban jalando las patas, a N se le prende el Windows y Usi se sacrifica de la manera más épica, para un adolescente, y al final no se que paso, pero al parecer llego a la casa de Boy. ¡Gracias!